Atención con lo siguiente, hoy la sesión solemne popular en homenaje a las fiestas de fundación de Guayaquil será presidida por el ingeniero Jorge Glass, vicepresidente de la república. Va a presidir los actos conmemorativos oficiales por los 481 años de fundación. También los 75 años del combate naval de Jambelí y el día de la armada del Ecuador. El segundo mandatario ha sido delegado por el presidente Rafael Correa, que se excusó de participar en estas importantes actividades por asuntos estrictamente familiares. Hoy a las 16 horas en la 29 Iglacú tiene previsto iniciar con un mega concierto y también la sesión popular. Son las 8 de la mañana con 29 minutos.